Muy buenas, hoy te traigo una joyita de plugin porque va a ayudarte a posicionar tu página web en primeras posiciones sin que tengas que crear más artículos, sin que tengas que hacer casi nada en tu página web con lo que ya tienes vas a poder aparecer en posiciones mucho mejores, mucho más avanzadas dentro de Google para que las personas te encuentren, te contacten y puedas aumentar, duplicar o triplicar tus ventas además, este plugin tiene la ventaja de que es gratuito, es el único plugin gratuito que existe de curación de contenidos y dirás Gonzalo, ¿qué es esto de curación de contenidos? bueno, es mejorar los contenidos que ya tienes en la web, incluso vamos a poder utilizar inteligencia artificial y mejorando los artículos que ya tengas o las páginas que ya tengas vas a decirle a Google lo que quiere oír para que te posicione en primeras posiciones te voy a enseñar cómo se utiliza y vas a ver esta joyita que estoy seguro que te va a encantar como a mí venga, vamos a verlo bueno, ahora vamos a verlo por dentro, vamos a ver cositas, ¿vale? lo primero que te quiero enseñar es cómo han subido algunas de mis palabras clave en muy poquito tiempo ¿vale? esto es en menos de una semana una de las palabras clave para las que yo he utilizado este plugin gratuito ¿vale? llamado DinoCurator es para cómo crear una escuela virtual y si te fijas he pasado aquí de estar en la página 26 ¿vale? estaba muy atrás, por esta palabra clave no estaba posicionando y ha pasado muy poquito tiempo a estar en la posición 15 es decir, ya estoy muy cerquita de primera página habiendo hecho muy poquito y esto es lo que puedes conseguir luego esto va a seguir subiendo y posiblemente en un par de semanas ya esté en primera posición ¿vale? o por lo menos en las primeras posiciones de la primera página es un artículo que ya tenía hecho, que no he tenido que hacer nada te voy a enseñar qué es lo que he hecho, cuál es el artículo y vamos a hacer uno, voy a hacer uno contigo para que lo veas ¿vale? la entrada que yo tenía, esta es cómo crear una academia online en WordPress en 20 minutos era la que yo quería posicionar ¿vale? esta entrada este artículo que hice hace mucho tiempo ya lo tengo aquí ¿y qué es lo que hice en ese artículo? bueno, lo que he hecho es analizar con este plugin para qué palabras estaba posicionando y añadir contenido creado con inteligencia artificial de hecho mira, lo he puesto aquí en este color ¿vale? para que los títulos los he puesto en este color para que veas qué es lo que yo he añadido al artículo esto es lo que ya había ¿vale? lo que está en gris es lo que ya tenía el artículo pero yo he utilizado tanto la información que me ha dado este plugin como he creado contenido con inteligencia artificial y he añadido todas estas palabras clave es decir, si nosotros en este artículo yo ahora hago control F y doy por escuela virtual que es lo que he posicionado y lo que estoy mejorando posiciones de manera muy fácil y rápida pues lo que he añadido es toda esta parte ¿vale? del punto 2 de crear academia online y si te fijas aquí aparece la palabra clave de cómo crear una escuela virtual que antes no estaba apareciendo en el artículo y gracias al plugin me ha dado esa información y he dicho, ah vale, tengo que añadir ese contenido vale Gonzalo, ¿cómo lo has hecho? mira, te lo voy a enseñar aquí voy a bajar en el artículo voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar todo el contenido y si te fijas este artículo o sea, este plugin lo que me ha hecho es que me ha añadido debajo del artículo dentro de WordPress me ha añadido toda esta información ¿vale? me ha dado información muchas veces cuando utilizamos otros plugins como Rank Math o como Yoast SEO o todo este tipo de plugins al final el objetivo es el mismo es aparecer en primeras posiciones pero es que este plugin me está dando aquí un tracking de posiciones y me está diciendo cuántas veces aparecen palabras clave que deberían aparecer en el artículo ¿vale? porque el plugin lo que hace es que rastrea todos los que están en primeras posiciones de primera página y mira qué palabras clave están apareciendo en esos artículos que no están apareciendo en el mío entonces dicen oye, tío añade esas palabras clave que los que están en primeras posiciones Google está premiando que tengan esas palabras clave dentro de su artículo ¿vale? entonces, ¿qué hacemos? pues aquí estamos viendo y nos está diciendo pues eso cuántas impresiones está teniendo mi artículo en qué posición media cuántos clics están haciendo y cuántas palabras clave no tengo dentro del artículo que debería tener incluso ¿vale? todo esto me lo dice la versión gratuita del plugin ¿vale? tú aquí luego podrías ver coger todas estas palabras ¿vale? podrías copiarte todas estas palabras en un Excel y decirle a ChatGPT que te cree un artículo que vengan todas esas palabras clave porque ya sabes que son importantes para aparecer en primeras posiciones o los que queráis hacerlo de una manera más pro más chula más avanzada podríais pulsar aquí en redactar ¿vale? para pulsar en redactar si tenéis que comprar la versión de DinoRank de la que yo hablé en otros vídeos que te voy a dejar abajo en la descripción porque posicioné 30 palabras clave en un día en menos de 24 horas posicioné más de 30 palabras clave en primera página ¿vale? en primera página utilizando DinoRank utilizando el botoncito de aquí de redactar ¿vale? entonces si realmente vas en serio y quieres que tu web tenga visibilidad para poder generar ventas pues mi consejo también es que te apuntes a DinoRank que pruebes por lo menos un mes ¿vale? debajo también te voy a dejar un artículo un enlace para que vayas a DinoRank en caso de que quieras utilizar utilizarlo para generar contenido con inteligencia artificial ¿qué diferencia hay con hacerlo con ChatGPT Gonzalo o hacerlo con DinoRank? bueno que ChatGPT no sabe cuáles son los contenidos que tienen las primeras páginas los que está posicionando Google no sabe no lo analiza ¿vale? sin embargo DinoRank si está preparado y está optimizado para que analice todos los primeros artículos y te devuelva qué palabras clave cómo se genera ese artículo y por qué esos contenidos se crean de esa manera ¿vale? para que sea más fácil que acaben posicionando ¿vale? esa es la principal diferencia venga pues el primer paso que tienes que hacer para hacerlo tú es analizar qué artículo vas a querer posicionar vas a querer trabajar para que posicione porque si tienes yo que sé 20 artículos o 100 artículos lo ideal es que empieces por los más importantes ¿cómo vamos a hacer eso? bueno lo primero que tienes que hacer es entrar en Google Search Console Gonzalo no sé lo que es Google Search Console no tengo ni idea tal bueno Google Search Console es algo que puedes tener en 5 minutos ¿vale? que te dejo también en la descripción un vídeo donde explico cómo darte de alta ¿vale? en menos de 5 minutos te das de alta y podrías tener acceso a lo más importante que son las estadísticas de tu web de lo que realmente están entrando en tu web y cómo entra ¿vale? una vez estés en Google Search Console lo que tenemos que hacer es irnos a resultados de búsqueda cuando nos vayamos a resultados de búsqueda tenemos que irnos a pulsar aquí en posición media ¿vale? este de posición media lo activamos perfecto veis que tengo clics que tengo impresiones totales y que tengo posición media ¿vale? una vez que tenemos eso bajamos y pulsamos normalmente está en consultas ¿vale? aquí estamos viendo por qué palabras clave nos están buscando y aquí vemos qué páginas son las que están mejor posicionadas ¿vale? aquí si te fijas pone clics me lo ordena por las páginas que más clics reciben dentro de mi web y esto nos da una información muy valiosa ¿vale? porque aquí ya sabemos por dónde está entrando la gente a nuestra web y si vemos páginas que para nosotros son importantes por ejemplo que estén por aquí abajo que para nosotros sean importantes y queremos posicionar pues tenemos que ir a esas ¿vale? por ejemplo yo la que posicioné de crear una academia online en 20 minutos es porque para mí es una página importante por ahí me entra mucho dinero ¿vale? porque luego se apuntan a mi curso de crear academia online o me contratan que yo monte una academia online con lo cual la mayoría de mis ingresos entran por ahí quiero que esos artículos de esa temática de crear academia online estén bien posicionados por eso son los primeros en trabajar ¿vale? luego otros artículos que puedes trabajar son o bien los que están en primera posición para que todavía exploten más ¿vale? o los que están en peores posiciones ¿vale? pero mi consejo es que hagas por lo menos los que estén en las 20 primeras posiciones quizá no es recomendable que te vayas muy abajo y que posiciones artículos que sean mucho más complicados porque están más lejos de la primera página ¿vale? ahora vamos a ver el ejemplo te lo voy a enseñar con este con el primero ¿vale? si te fijas yo tengo un artículo que se titula 50 formas fáciles para ganar dinero con inteligencia artificial desde casa y a mí sí me interesa que este artículo esté en mejores posiciones ¿por qué? porque si en vez de recibir 1000 clics recibe o 1500 recibe 10.000 pues va a entrar más gente a mi web y a través de ese artículo voy a poder vender mi curso de inteligencia artificial o van a poder llegar a cosas que yo tengo de mi curso de Promo Engineer cosas que yo tengo que me pueden aumentar las ventas ¿vale? entonces aquí si tú haces clic dentro del artículo ves que aquí pone posición esta posición no te fíes ¿vale? porque no significa que esté en la posición 28 porque si no ¿qué sentido tendría que yo reciba 1600 clics si está en la posición 28? pues no porque entonces nadie me encontraría ¿vale? pero si yo entro dentro del artículo de aquí pulso dentro del artículo y bajo puedo ver las consultas si te fijas en ganar dinero con IA estoy en la posición 4 ganar dinero ¿cómo ganar dinero con IA? en la posición 4.3 ¿vale? aquí en esta por ejemplo ganar dinero con IA gratis en la posición 3 y aquí todo esto me está trayendo diferentes clics ¿vale? esta de ganar dinero con IA 150 ¿vale? y aquí podría decir oye pues me interesa a lo mejor añadir palabras clave donde posicione mejor de hecho aquí en filtrar por página podemos aumentarlo para que me dé más resultados ¿vale? aquí puedo ver inteligencia artificial para ganar dinero cómo generar dinero con inteligencia artificial todas estas hay algunas que estaré mejor y otras peor por ejemplo aquí estoy en la posición 19 formas de ganar dinero ¿vale? vale entonces una vez que nosotros sabemos qué artículo ya vamos a trabajar nos vamos a ir a WordPress y nos vamos a ir a ese artículo ese sería el paso 2 vale pues ya estoy en el artículo y ahora ¿qué voy a hacer? bueno pues me bajo a la parte de abajo aquí está todo el contenido que yo creé pues hace tiempo ya ¿vale? y me voy a la parte de abajo y lo que voy a hacer es conectarlo a Google Search Console esto es muy sencillo simplemente me dice que me sale aquí una ventanita y me va a pedir que yo aquí tengo distintas cuentas ¿vale? en esta web la tengo con esta cuenta y simplemente se conecta ¿vale? esto no tiene nada es hacer clic 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 y ya automáticamente me saca toda esa información donde me está diciendo por qué palabras clave no tengo generadas no tengo creadas del artículo y me recomienda hacer cómo ganar dinero desde casa cómo ganar dinero cómo ganar dinero con inteligencia artificial cómo ganar dinero con IA si te fijas aquí me está diciendo que la primera aparece dos veces pero muchas de ellas no aparecen incluso me recomienda que estas debe ser en el formato H2 ¿vale? aquí H2 a lo mejor si aparece en otro formato y demás y aquí me está diciendo la posición media las impresiones y el número de clics ahora yo por ejemplo si dijese oye pues quiero que posicione para cómo ganar dinero con inteligencia artificial porque veo que aquí me trae 18 clics y no sé cuántas impresiones y la posición media que estoy es la 4-3 bueno pues yo podría o irme a ChatGPT y decirle que me haga un artículo añadiendo estas posiciones o incluso podría seleccionar todas ¿vale? podría seleccionar todas irte a Google Sheet o similar ¿vale? y aquí simplemente seleccionaríamos todas estas palabras clave ¿vale? le daríamos a copiar y ahora nos iríamos a ChatGPT y le podríamos decir pegaríamos aquí las palabras ¿vale? y le escribiríamos un prompt quiero que me redactes un artículo para aparecer en primeras posiciones de Google esto para mí es importante ¿vale? y actúa como un profesional experto en escribir artículos para posicionar en Google ¿vale? aquí podríamos escribir un prompt y decirle que nos cree un artículo con todas estas palabras clave y lo añadiríamos a nuestro artículo así de una manera muy sencilla estarías generando el contenido que te está recomendando Dino Curator para aparecer en primeras posiciones y esto mismo lo puedes hacer con un artículo o con una página pero vamos a ver ahora los que además vais a querer utilizar Dino Brain para generar este contenido ¿vale? los que nos importa pagar un poquito para generar un contenido que esté preparado mejor preparado digamos que con ChatGPT para posicionar en Google venga siguiente los que queráis ir un pasito más allá simplemente venís a DinoRank que también lo voy a dejar debajo del vídeo y vais a poder acceder a esta herramienta ¿vale? si os registráis vais a poder acceder a esta herramienta que es la herramienta con la que yo posicioné 30 palabras clave en un día ¿vale? con contenido generado con inteligencia artificial de hecho podéis probar un mes si queréis o lo que os apetezca ¿vale? sería el plan Pro porque el plan Pro es el que incluye DinoBrain ¿vale? el plan Starter no incluye DinoBrain y lo que queremos es DinoBrain que DinoBrain es el que nos va a generar contenido con inteligencia artificial vale Gonzalo entonces ¿qué tengo que hacer? ¿cómo genero ese contenido con inteligencia artificial? pues simplemente le damos al botoncito de redactar ¿vale? le damos al botoncito de redactar y me dice si estoy seguro y aquí en cuestión de segundos me crea ese contenido que yo voy a simplemente copiar y pegar en mi artículo aquí lo que hace es pone aplicando TF y DF para determinar jerarquías y encabezados esta es la parte que no hace ChatGPT ¿vale? analizar todos los que están en primeras posiciones y en función de eso preparar un contenido especializado para SEO para esta palabra clave ¿vale? es decir trabaja con datos reales ChatGPT no le podemos pasar a ChatGPT todos los textos de las primeras páginas podrías hacerlo ¿vale? pero y muy posiblemente aún así no te estaría generando el artículo como te lo genera aquí Dinobrain y mientras se genera te añade una cosita ¿sabes cuánto costaría que una persona SEO te haga esto? te haga este estudio de palabras clave te genere contenido y todo eso un especialista más o menos vienen a cobrar 40 euros la hora ¿vale? y para hacer este tipo de trabajos muchas veces pues invierten 4, 5, 6 horas para buscar este tipo de información para luego generar el contenido y demás es decir por cada URL fácilmente podrías estar pagando 200 euros y aquí lo estamos haciendo pues como ves en cuestión de segundos ¿vale? ahora le podría dar aquí como ganar dinero con estrategias avanzadas y simplemente ¿qué es lo que haría? pues me iría a mi artículo que de hecho a ver la tengo por aquí lo tengo por aquí perfecto y antes por ejemplo de la conclusión simplemente pegaría ese texto que me ha generado ¿vale? lo tengo aquí me ha generado todo esto cómo ganar dinero con IA estrategias avanzadas experiencias personalizadas lógicamente esto tú lo puedes revisar lo puedes mejorar incluso podríamos coger todo esto y en vez de pegarlo aquí pegarlo en chat GPT directamente y generar varios ¿vale? imagínate que yo lo pego aquí y le digo oye pues quiero generar este pero también quiero generar algún otro ¿vale? y ya para ganar dinero le digo que me redacte este otro ¿vale? le digo que si estoy seguro y luego los pego todos los que me ha redactado un chat GPT diciendo que me haga un resumen ¿vale? que me haga un resumen o que me quite el contenido duplicado si hay cosas duplicadas que me las quite ¿vale? y así me lo optimiza pero nutriéndose de unos textos que ya sabemos que van a posicionar ¿vale? y simplemente nos iríamos a nuestro artículo lo pegaríamos aquí y ya lo tendríamos le pulsaríamos en guardar y simplemente esperamos ¿vale? pero ya tenemos el artículo mucho mejor preparado mucho mejor arreglado con contenido curado que se llama para que puedas posicionar en palabras clave y que te pase lo que a mí que luego miras semanas después o días después y ves cómo ha mejorado ese posicionamiento así que nada si te ha gustado ya sabes dale un like tienes 7 cursos gratuitos dentro de escuelaemprende.com y debajo del vídeo te dejo los enlaces a todas esas cosas que no conoces de Google Search Console de DinoBrain de todo lo que quieras ¿vale? para que lo apliques y me lo cuentes todos los que luego hagáis me lo contáis y decís oye yo conseguí pasar a primera página o hice esto hice lo otro ¿vale? y me lo contáis y así toda la comunidad puede ver los éxitos que tenéis gracias a este plugin ¿vale? pesazo chao